...siempre, voces con las que crecimos. ¡Viva Juan Carlos Salud! Radio Fluido, la radio en victoria. ¡Presenta! ¡One, two, three! ¡Que todo está muerto! ¡Que grita México! A partir de este momento iniciamos con su programa. Jesús salva vidas. Un programa lleno de palabra, música y reflexiones y muchos más. Iniciamos. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. ¡Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, libre soy. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. ¡Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Libre soy. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. ¡Dilo! Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. ¡Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Soy libre, Dios me hizo libre. Soy libre, Dios me hizo libre. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. ¡Caen las cadenas, no hay más condenación! ¡Somos libres! ¡Caen las cadenas, Dios! ¡Caen las cadenas! ¡Caen las cadenas, Dios! Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El crimen había sido espantoso. Secuestro, violación y asesinato. Todas las leyes del mundo aplicarían la pena máxima y el estado de Washington, Estados Unidos, la aplicó a Wesley Alan Dodd. Muerte por ahorcamiento. Dodd no se opuso al largo juicio, ni cuando el jurado lo declaró culpable y el juez dictó la sentencia. Su rostro demostraba cierta humildad. Inclusive, parado ya en el cadalso y con la soga al cuello, dijo, yo había dicho que en este mundo no había paz. Pero me equivoqué. Aquí en mi celda, yo he hallado paz y esperanza en el Señor Jesucristo. Momento después, su cuerpo se balanceaba al extremo de la cuerda. Amigo, Dodd había sido un hombre malvado. Con toda conciencia y sabiendas, secuestra a tres niñas, las viola y las mata, solo por el placer que le producía. Nunca en su breve vida, de solo 31 años, mostró buenos sentimientos. Pero en la cárcel, alguien le dio el mensaje que todo ser humano debe escuchar siquiera una vez en su vida. El mensaje de Cristo. Y Dodd comprendió el mensaje y aceptó a Cristo Jesús como el Señor de su vida. Este hombre, cargado de tremendas culpas, hizo dos cosas. Reconoció que era pecador, de lo cual ningún jurado ni ningún juez lo hubiera convencido y arrepentido, sinceramente, aceptó a Jesucristo como su único Salvador. En los últimos días de su vida, halló la paz y la esperanza que nunca había tenido. Surge, amigo, la pregunta. ¿Será justo que un criminal que ha cometido tantos hechos horrendos reciba tan fácilmente el perdón de Dios y la vida eterna? Otra pregunta. ¿Debe dársele la pena capital al que humildemente se arrepiente y demuestra un cambio total de carácter y de vida? En esto último, amigo, la relación con Dios. Óigalo. Por sincera que sea, por profundo que haya sido el arrepentimiento y por maravilloso que haya sido el cambio en su vida, no anula la deuda que se tiene con la ley. Esta tiene que pagarse. En cuanto a la pregunta primera, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todo el que a él viene, cualquiera haya sido su pecado, si con absoluto arrepentimiento se humilla ante Dios su Creador, Dios lo perdona. Inclusive, la muerte de Cristo en la cruz borra todos sus pecados. Entréguele, mi amigo, su vida a Cristo Jesús. La gracia de Dios le hará más fácil el sometimiento a la ley del hombre y usted tendrá además la vida eterna. Lo más importante suyo, mi amigo, es su alma. Entréguese a Jesucristo y él hoy mismo, mi amigo, el momento en que usted lo haga, lo salvará. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno. Dice el Salmo 121 El salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatiguará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al ponerme a pensar en este Salmo, me imagino al salmista alzando los ojos a los montes y haciéndose esa gran pregunta que muchas veces usted y yo nos hemos hecho. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi solución? ¿De dónde vendrá mi sustento? ¿De dónde vendrá mi alimento? ¿De dónde vendrán mis sueños? Y el salmista responde de una forma tan impresionante. Mi socorro viene de Jehová. El Creador del cielo. El Creador de las estrellas. El Creador del universo. El Creador de la tierra, del mar. El Creador de la persona guapa que tiene a su lado. Ese es el que está a nuestro lado y a nuestro favor y a su favor. Diga amén. Diga amén. Cuando dije la persona guapa que tiene a su lado, era también para que dijera amén. Créalo. Nací en una casa donde éramos apostólicos, romanos, católicos. Donde éramos muy religiosos, donde nos gustaba ir a la iglesia religiosamente. Donde teníamos, nací en un hogar donde había muchos conflictos. Mi mamá siempre le gustó a un muchacho y ya se iban a casar, pero este muchacho a última hora tomó la decisión de no casarse con mi mamá. Y mamá por despecho cogió el primero que pasó por la vista y se casó con mi papá. Duraron solamente un mes. Se conocieron un mes y al mes se casaron. A los pocos meses quedaron embarazadas de un hombre conquistador, que ese soy yo, porque soy un conquistador. Yo no soy usted, pero yo soy un conquistador. Nací, después vinieron mis otros hermanos. Somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor de ellos cuatro. Ellos son igual de parecidos a mí, guapos, espectaculares. Ellos son así. Mis papás peleaban mucho. Llegó un momento en que... Yo me acuerdo una noche donde mi papá estaba golpeando a mamá. Yo me acuerdo que mi mamá, desesperada, corrió, cogió un destornillador de este tamaño. Era un destornillador impresionante. Y yo vi como mi mamá se lo estaba enterrando y quería ese día quitarse la vida. Mi hermano Lucho y yo corrimos. Mis otros hermanos estaban muy pequeños. Corrimos para coger y gritamos y lloramos diciendo, mami, no, no lo hagas, mami. Mami, ¿qué vamos a hacer sin ti? Mamá, te amamos, por favor. Y mi mamá, desesperada, con llanto, decía, ya no más, ya no aguanto más esta vida. Mi papá era, y es para mí, a pesar de todos sus errores, el hombre al cual, uno de las personas al cual yo más amo. Jugábamos al fútbol. Aparte de todos los problemas que tenían en casa, él lo único que hacía era los dominos sacarme a jugar al fútbol. Y era el único tiempo que teníamos juntos. Él presumía de mí porque decía que yo cantaba y me ponían a cantar en sus reuniones. Era una buena relación la que yo tenía con papá. Un día mi papá comenzó a faltar a casa. A faltar, a faltar, dejó de asistir a casa. Faltaba un día, después comenzó dos días, después tres días, cuatro días. A veces duraba quince días en volver a casa. Él era el que traía el sustento para la casa. Muchos días tuvimos que aguantar hambre. Muchos días tuvimos que pasar por tiempos tan difíciles, esperando que mi papá llegara. Mi papá era un poco... Bueno, no un poco, no. Era como medio inteligente. Porque cuando llegaba para contentar a mi mamá y que para que mi mamá no le peleara, hacía dos cosas. Uno, llevaba una serenata. Y número dos, llevaba un pollo. Al principio la serenata conquistaba a mi mamá y mi mamá lo dejaba otra vez en la casa. Eso pasó cualquier cantidad de veces. Mi papá llegaba, una serenata, el pollo, y otra vez bien. Duraban dos días y otra vez el agarrón. De hecho, a veces, yo ya ni extrañaba a casa de mi papá. Yo ya extrañaba el pollo, porque era el único que comíamos cada vez que él se demoraba en venir. Entonces, cuando sentía que él llegaba, yo no miraba si traía el mariachi. Yo miraba sus manos a ver si traía las presas de pollo, porque teníamos mucha hambre. Hasta que un día llegó, llegó sin serenata, y ya está. Y ya está. Y ya está.